¡Soy el arroz que nos hicimos, de corazón! ¡Cuándo te da siempre, guanta! ¡El arroz es así! ¡Es lo duro de todo país! ¡A la paz, soy locura! ¡Soy la droga que no tiene duda! ¡Que llevamos de corazón! ¡A la paz, soy locura! ¡A la paz, soy locura! ¡Cuándo te da siempre, guanta! ¡El arroz es así! ¡Es lo duro de todo país! ¡Eso es la paz, soy locura! ¡El arroz es así! ¡A la paz, soy locura! ¡El arroz es así! ¡Es lo duro de todo país! ¡El arroz es así! ¡A la paz, soy locura! ¡El arroz es así! ¡Eso es el arroz es así! ¡Cuándo te da siempre, guanta! ¡El arroz es así! ¡Vamos, vay! ¡Bravo! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!